El gobierno anunció que se ha reducido a 76% la reserva de información. Así lo dio a conocer la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción luego de la revisión de las reservas en las instituciones durante el pasado semestre. En enero de este año, las diferentes instituciones del Ejecutivo tenían 5.467 reservas de información que se redujeron hasta 1.329 en el mes de julio. Esto implica una reducción del 76% de reservas en lo que tiene que ver con el órgano ejecutivo. 65% de las instituciones del Ejecutivo han quedado con menos de 10 reservas. Y hay un 23% del total que no tienen ninguna reserva. Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública también se refirieron a las instituciones que tienen más reservas de información. La institución que hoy en día más declaraciones de reserva contiene en su índice es la Corte de Cuentas de la República con un total de 221. Le sigue el Ministerio de Relaciones Exteriores con 122. Y en tercer lugar, el Ministerio de la Defensa Nacional con 95 declaraciones de reserva. Asimismo destacaron las entidades que han presentado inexistencia de reservas de información pública. Hay 19 instituciones que han presentado actas de inexistencia de información reservada. Entre otras, tengo el agrado de citar al Instituto de Acceso a la Información Pública. Otra institución que no tiene reservas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Destacaron además que la Corte Suprema de Justicia tiene dos reservas de información. Sin embargo, es la entidad más demandada por inconformidad de la ciudadanía. La Corte Suprema de Justicia es la institución más demandada ante el instituto. Entonces, hay que quizás tener un especial cuidado con esto, ¿no? No necesariamente tener menos reserva, que es un avance, no lo estoy negando, pero no necesariamente tener menos reserva, significa tener mayor apertura a la información. En la actividad, el secretario de Transparencia y Anticorrupción también hizo un importante anuncio sobre este tema. Y es que a partir de la próxima semana, la Secretaría, invitando como invitado especial, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Observatorio Ciudadano de Transparencia abre un proceso de reedición y mejora del reglamento de la ley de acceso a la información pública. Para las autoridades de la IAP, de esta forma se reafirma el compromiso del gobierno de Salvador Sánchez Serén con la transparencia y el acceso a la información pública.